A veces soy un animal, me vuelvo loco y me siento fatal ¿Qué fue por mí? Yo ya no sé, tú solo escuchas que yo te escuché Mi hija, no quiero volver a verme más, pero de nuevo, el carácter es el negro ¿Qué es a mí? Si está en aquel día, me gusta a tu madre el cielo, te voy a ser sincero A veces me conformaría, con los de tu carca moría Pero ahora sí te he sentido, porque aquí te he sentido Aquí ha habido una filtración ¡Adiós! ¡Vamos a darme una hora! Yo te soy un animal, me vuelvo loco y me siento fatal ¿Qué fue por mí? Yo ya no sé, tú solo escuchas que yo te escuché Y quizás no quieras volver a verme más, pero de nuevo, el carácter es el negro Y quizás no quieras volver a verme más, pero de nuevo, el carácter es el negro ¡Adiós! ¡Vamos a darme más, pero de nuevo, el carácter es el negro Gracias por ver el video.